¿Cómo están todos? Es una reunión única y histórica. Uno de los cambios es la relación con la sociedad civil. Queremos hacer un gran cambio en la forma como trabajamos juntos con ustedes. En el evento de hoy participaron Think Tanks, Cámaras de Comercio, Fundaciones, ONGs, grupos LGTB, Q+. Participaron pueblos indígenas, participaron afrodescendientes. Tendamos nuestras manos y cerremos los ojos mientras escuchamos este sonido. Estamos organizados, hay estructura, hay gobiernos territoriales. Y ustedes tienen conocimientos, herramientas, tecnologías y financiamiento. Trabajar como socios. Trabajar en Minga, como le llamamos. Trabajar colectivamente. Estamos ejecutando un préstamo contingente que nos otorgó BitLab. Eso realmente nos ha permitido poder crecer mucho a nivel de negocio, pero sí poder generar herramientas que sin este apoyo no hubiéramos podido hacer, como por ejemplo acuerdos y convenios con empresas e instituciones. El objetivo es este, es la diversidad de la región, es fomentar esta cercanía para que como en este evento particularmente tengamos sector privado, sociedad civil y gobiernos en un mismo lugar. Si el aprendizaje fuera una enfermedad, estaríamos hablando de una pandemia global. No saber matemáticas te aleja de los trabajos adecuados. No tener un pensamiento crítico te aleja de los trabajos adecuados. Y ahí es donde yo creo que como países tenemos que tener una estrategia. Más que el hecho de los recursos es la estrategia. ¿Cómo podemos financiar la mejor educación por los recursos que tenemos hoy? All right, I'll put it in trouble three important points. One, that we have to find immediate share time interventions to retard the learning crisis. Two, we need to be more efficient with how we use the resources allocated to education, in particular through technology by insulving our education management and information systems. And three, the importance of ensuring that finance and education sectors are able to speak to each other as to the needs of the education sector. Yo creo que de este seminario salieron unos mensajes muy importantes de cómo Latinoamérica tiene las enormes oportunidades y ventajas para avanzar rápidamente en la concesión energética, pero también los retos que debe superar. Y entre las ventajas, como yo también lo mencioné en mi presentación, están los vastos recursos naturales, solamente hídricos y también eólicos y solares, que posicionan muy bien a América Latina para la decisión de la gestión de la gestión de la vida. Nosotros desde ISA, como transmisores de energía, sabemos que los gobiernos deben actuar junto con las empresas y con la banca multilateral para hacer una mejor planeación energética, para lograr una disminución de los tiempos de permisos ambientales, sociales y previales, para la disminución de tiempos en proyectos y finalmente para modernizar la regulación de tal forma que permite introducir elementos nuevos para fortalecer la transmisión de energía y por lo tanto lograr la transición energética. Gracias. Gracias.